Asunción deberá responder qué hizo con 21 millones, 21 mil millones de guaraníes durante la pandemia. Son gastos que se realizaron y que ahora se tiene que justificar. Estamos ya con Ricardo y nos cuenta acerca de esto. Bueno, esto obedece a un amparo judicial que solicitó Joana Ortega, quien es candidata a intendenta de Asunción. Ella, a través de la jueza Marcela Fernández, justamente solicitó que se puedan brindar detalles sobre este gasto que se dio en el marco de la declaración de emergencia por el COVID-19. En el periodo comprendido entre el 10 de marzo y el 31 de diciembre, periodo que corresponde a la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez, quien entonces todavía estaba como intendente de Asunción. Lo que se busca justamente es conocer qué se hizo y cómo se gastó 21 mil millones de guaraníes justamente en el marco de la pandemia. Ortega ya había presentado anteriormente una solicitud similar a la municipalidad de Asunción en su carácter de contribuyente, pero como no encontró eco a su pedido, incluso se insinuó desde la comuna de que se trataba de un trasfondo político. Este pedido que ella realizaba entonces recurrió justamente al amparo judicial para obtener la respuesta que está solicitando. Sería muy interesante para todos los ciudadanos de Asunción que pagamos impuestos con muchos sacrificios, a ver qué pasó con ese dinero. Gracias, Ricardo.